El directivo de Undeco Atlántico, Alejandro Duarte, denunció que los delincuentes que captura la policía en atracos a comerciantes son puestos en libertad, beneficiados por la domiciliaria, y aseguró que apenas ponen un pie en la calle, reinciden en sus delitos. Queremos hacer un llamado al sistema penal acusatorio, es decir, bandido, que sea reincidente en una, dos, tres ocasiones, al menos que se le condene dos o tres meses de cárcel con el propósito de que no vuelva a delinquir. Si no, nunca acabaremos la inseguridad. En este año van cinco tenderos asesinados. Don Jairo Rincón, propietario de una tienda, sobrevivió a un atraco, en lo que él llama un milagro. Fueron tres tiros, pero yo recibí uno solo, que fue el que tuve perforación de colon y tuve más de un año luchando para salir adelante. Ahora mismo estoy bien, después de 116 terapias, después de haber quedado inválido y toda cuestión por más de tres meses, gracias a la bendición de papá Dios, al apoyo de mi esposa y a la compañía de mis hijos y toda cuestión, y las terapias, pues logré otra vez volver a caminar y estar nuevamente tratando de defender lo poco que quedó. Undeco hace un llamado a las autoridades para que la época de Navidad y fin de año que se aproxima se refuercen las estrategias de prevención y ataque al delito. Janner Sánchez, Noticias H.